Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este ciclo de formación para entrenadores. Ahora que estamos súper contentos de poder iniciar esta formación. Les cuento un poquitito de qué trata, cómo nos vamos a ordenar y a partir de eso vamos despejando algún tipo de dudas, inquietudes, comentarios y ya iniciamos la clase del día de hoy. Bueno, les cuento un poco. Tenemos cuatro encuentros sincrónicos día Zoom con diferentes fechas que están cargadas en el campus virtual al cual ustedes van a poder acceder, donde vamos a impartir diferentes temáticas que nos ayudan a orientarnos hacia una cultura del encuentro. La intención es poder en esta primera clase presentar un paradigma basado en algunas cuestiones que están vinculadas a la integración, el disfrute, el contacto interior y a partir de ello poder desplegarnos de a poquito hacia un lugar que tiene que ver con la presentación de un paradigma basado en una ética central en valores. Luego vamos a ver cuestiones que están vinculadas a la violencia en el deporte y cuestiones que están más desarrolladas a lo que es el liderazgo y la inteligencia emocional. Aquí me acompaña Manuel Pacheco que va a ser el coordinador de esta capacitación y esta formación. Cualquier tipo de comentario, duda, inquietud, lo vamos despejando y lo vamos viendo por el chat. ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien, Manu? Sí, te ves medio oscuro, pero sí. Un tema de sol acá. A ver. Perfecto. A ver. Ahí está. Ahí seguramente se ve. Bien. Bien. Buenas tardes a todos. Gabriela, creo que tenés una consulta. Sí, ahí Gabriela tiene. Si querés, Gabriela, la idea es que podamos escribir las consultas por el chat. Yo las voy a leer, así Sebastián puede responderlas. ¿Qué les parece? Pensamos de esa manera. Bueno, vamos a presentar la clase del día de hoy. ¿Tenemos una pregunta, Gabriela, o damos inicio? No, todavía no. Sí, damos inicio. Perfecto. Muy bien. Bueno, vamos a empezar entonces con esta primera clase titulada No Pay, No Gain. Hacia un paradigma de integración, hacia un paradigma del disfrute. Antes que nada, me presento. Mi nombre es Sebastián Blasco. Soy psicólogo. Me dedico específicamente al mundo del deporte. En el campus van a encontrar la presentación formal, así que no voy a detenerme en eso para perder tiempo. Directamente voy al tema de hoy. Como decía recién Manu, cualquier consulta, duda, inquietud, comentario, expresión, aclaración, lo ponen directamente por el chat y lo vamos conversando entre todos. La idea es compartir a partir de la experiencia algunas reflexiones que están vinculadas al mundo del deporte, que no pretenden convertirse en una verdad única, sino simplemente una experiencia que puede ser refutada por ustedes. Así que anímense a poder compartir su propia opinión, sus experiencias, y poder generar entre todos un espacio colaborativo en el cual el conocimiento a partir de nuestras propias experiencias se empieza a exportar. Los aliento pacientemente a que puedan participar y puedan cuestionar y poder plasmar sus opiniones. A diferencia de lo que solemos escuchar en los entornos que nos movemos, aquí todo lo que digan va a ser tomado a su favor y no en su contra, así que los animo a que puedan preguntar y opinar. Bien, vamos entonces a introducirnos en este primer tema, de a poquito, una caracterización subjetiva, sociológica y psicológica de este mundo del deporte, para empezar a partir de estos primeros conceptos y viendo cómo podemos forjar una cultura del encuentro que nos anime a poder generar valores en un mundo que debería propiciarlos, ¿no? Se habla mucho que el deporte es un lugar que fomenta valores y estamos de acuerdo, creo que es irrefutable, siempre y cuando las personas que estamos implícitas dentro del proceso deportivo, trabajemos en pos de ello, ¿no? Porque el mundo del deporte solito nos propone oportunidades para poder fomentar valores, pero para que realmente sea de esa forma, debe haber por detrás un acompañamiento personalizante, ¿no? Y yo creo que en esta instancia, ustedes que son las figuras de entrenadores, tienen muchísimo peso, tienen una gran responsabilidad, que está genial, está buenísima, que es poder hacer del mundo del deporte un entorno que construya a partir de la persona, ¿no? Y a veces, por las propias características que el deporte posee, esto no se da siempre de esta forma, ¿no? Este mundo del alto rendimiento, este mundo del deporte, presenta ciertos rasgos culturales con mayor ímpetu, ¿no? Con mayor visibilidad. Por ejemplo, vamos a ver en la clase de hoy algunas cuestiones que están vinculadas a la voluntad del poder, el narcisismo, la grandilocuencia, el hedonismo, la búsqueda desenfrenada del éxito, que son características propias de la cultura que el deporte las visibiliza y las expone con mucha más fuerza. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo hacemos para en este entorno, con tanta vorágine, con tanta velocidad, tan exitista, tan resultadista, poder propiciar entornos que miren a la persona, que desplieguen su rendimiento deportivo sin descuidar aspectos personales? Porque creemos que de esa forma, construyendo desde y para la persona, podemos fomentar una cultura del encuentro, que pueda manifestar los valores que propone el deporte y al mismo tiempo actuar como un factor protector contra cuestiones que están ligadas al menosprecio, como la violencia, la agresividad, en el mundo del deporte. Esa es un poquito la intención de estos cuatro disparadores, de estos cuatro temas, que lógicamente la intención es que puedan, a partir de algún concepto, despertar en ustedes algo para que puedan hacer un propio descubrimiento personal, o que puedan aquellos conocimientos que ya poseen, que son riquísimos y son muy vastos, poder exponerlos, poder visibilizarlos, poder compartirlos, y de esta forma construir entornos concéntricos valóricos. Bueno, a ver, comencemos un poco esta clase titulada No Pay No Gain. Recuerdo una vez estaba trabajando con un deportista de alto rendimiento, un jugador de rugby profesional, que de alguna forma medía su rendimiento deportivo a partir del cansancio físico posterior al encuentro, como si directamente se relacionara el rendimiento deportivo con la presión, con el cansancio, con el hastío, con el desgaste. Creo que el mundo del deporte, en sus entrañas, tiene muy implícito este tipo de mensajes, como si el rendimiento solamente fuese posible a partir del sufrimiento, como si el rendimiento solamente podría manifestarse a partir del dolor. Creo que este es un paradigma irrefutable en cuanto a rendimiento, porque lógicamente ha presentado mucha ganancia, pero que hoy por hoy presenta también muchos costos personales. Este paradigma basado en la presión, basado en el sacrificio, el esfuerzo, la perseverancia, es eficaz, pero presenta algunos costos personales. Me parece, y es una opinión, que tal vez podemos empezar a pensar un paradigma basado en la persona, con mayor contacto interior, con contacto con aspectos lúdicos, ligado al disfrute, que presenta un rendimiento deportivo óptimo con menores costos personales. ¿Y esto es posible? Bueno, la intención de esta clase es ver si realmente esto es posible, o solamente queda en un discurso naif, romántico y alista, o realmente tiene algún tipo de sustento científico hoy por hoy. Entonces partimos de esta primera fase, no pain or gain, vamos a empezar a ver cuáles son estas características propias del deporte que a veces nos vuelven tan exigentes, y también vamos a ver cómo esa exigencia, esa presión, va en contra del rendimiento deportivo y también en contra de la persona. Bien, avancemos entonces un poquitito. Lógicamente, hay algo que nos moviliza a todos los que estamos aquí, que tiene que ver con una sana ambición permanente por mejorar. Y el deporte permanentemente propone desafíos, metas, horizontes de expectativa que nos apelan internamente para salir de nosotros mismos a buscar aquello que se encuentra afuera. Por eso salimos a correr. Hay algo que nos motiva de la fuera, en el cual nosotros nos orientamos a la búsqueda de esa meta que está esperando ser cumplida. Ahora, cuando necesitamos grandes dosis permanentes de exigencia, de estrés, de presión para sentirnos movilizados, es cuando lo épico cobra mucho lugar dentro nuestro, y solamente nos sentimos apelados por una cuestión de grandilocuencia, de mucha visibilidad. Y el deporte de alto rendimiento, hay muchos deportes que son amateur, pero exigen alto rendimiento, está atravesado por el sentido épico. Y este sentido épico muchas veces nos hace caer en el modelo del héroe. El modelo del héroe acrecenta la omnipotencia. Como vamos a ver a lo largo de esta clase, de alguna forma, la vulnerabilidad, la conciencia de limitación interior, es la contracara de la omnipotencia. Y al mismo tiempo, es, desde mi punto de vista, la entrada a la cultura del encuentro. Cuando nos quitamos la capa, cuando nos corremos del arquetipo del héroe, nos permitimos ser personas, vamos a ser mucho más comprensivos con el otro, vamos a ser más benévoros con nosotros mismos, y por ende, como consecuencia, también con el otro. Entonces, hay muchos resabios, hay muchas cuestiones que están asentadas en mandatos muy rígidos en el mundo del deporte y alto rendimiento, que de alguna forma dificultan el despliegue de los recursos personales. Si nos ponemos a pensar cómo se forjó el deporte, vamos a ver que en primeras instancias estaba vinculado a cuestiones de supervivencia. Las personas comienzan a correr para poder salvarse de los predadores que lo acechaban, luego ya no necesita correr para salvarse del predador que lo acechaba, sino que empieza a recaer dentro de un orden lúdico, y luego, cuando aparece la competición, sigue corriendo, no por cuestiones de supervivencia, no por cuestiones lúdicas, sino por cuestiones disímiles. Puede ser por una cuestión de ego, por una cuestión de sentido, etcétera, etcétera. Ahora, es interesante ver cómo en realidad este resabio estaba sentado en el aspecto de supervivencia, que luego recayó en el orden bélico, porque muchas cuestiones de la actividad deportiva estaban dadas a lo bélico, aún tienen hoy vigencia. Y yo les hago este pequeño ejercicio para que lo puedan pensar, y para que lo podamos pensar entre todos. ¿Cuántas palabras de un relato deportivo están vinculadas a conceptos bélicos? Y pensemos, estrategia, ataque, defensa, cañonazo, remate, disparo. En el mundo futbolístico, por ejemplo, un delantero muy grandote se le suele dominar el tanque. Vamos a encontrar entonces resabios del dogma militar dentro del mundo del deporte, lo cual nos hace dar cuenta que hay muchas cuestiones del mundo deportivo que tienen que ver con ciertos dogmas militares muy rigidizados. El sufrimiento, la lealtad, el honor. Me parece que son conceptos que bien valen que hoy por hoy los podamos revisar dentro de nuestro espectro cultural actual. Eso significa que es peor o mejor. Ni peor o mejor, pero simplemente responde a una cuestión actual de nuestra propia cultura. Bien, vamos a seguir un poquito. Este ciclo de formación titulado Haciendo Cultura del Encuentro, que consta de cuatro semanas donde vamos a participar activamente con diferentes profesores invitados, viendo diferentes temas, va a estar atravesado por una mirada sesgada, totalmente sesgada por mi propia subjetividad, que está enraizada en un paradigma más bien existencialista. La persona que está aquí, para quienes no lo conocen, es Viktor Frankl. Viktor Frankl es un psiquiatra de origen austríaco quien padeció la vivencia de los campos de concentración. Y a partir de su vivencia pudo tomar conciencia que muchas veces lo que nos moviliza internamente no solamente es la voluntad de placer, no solamente es la voluntad de poder, sino, por sobre todas las cosas, la voluntad de sentido. Dar un sentido, un sustento, un paraquete a aquello que estamos realizando. Y él, en sus escritos, habla específicamente del deporte. Y a mí me parece una concepción muy interesante la que trae Frankl sobre el deporte. Decíamos que hay una cuestión de lo épico, hay una sana ambición que permanentemente nos lleva a movilizarnos, a buscar nuestras metas. Bueno, para Frankl, el deporte puede llegar a ser un campo artificial creado por la misma persona para imponerse voluntariamente cotas mínimas de estrés que lo apelen a salir de sí mismo para encontrar un sentido por fuera. Repito este concepto porque me parece muy interesante y lo vamos a ir tocando a lo largo de todo este ciclo de formación. El deporte visto como un campo intencional creado por la persona para imponerse cotas mínimas de estrés que nos apelen a salir de nosotros mismos para poder descubrir un sentido en el afuera. Claro, porque para este autor solamente nos sentimos realizados internamente como consecuencia directa de la trascendencia. ¿Y trascendernos qué significa? Salir de nosotros mismos. En el mundo del deporte, tal vez por momentos muy ególatra, que se mira a sí mismo, que se encapsula, que crea un mundo tal vez muchas veces pequeño y controlable, el salir de nosotros mismos es una respuesta para trascendernos. Y la consecuencia de esa trascendencia ¿cuál es? El bienestar interno, la realización personal. Entonces, todo este curso va a estar atravesado por esta mirada existencialista enmarcada en lo que se llama la logoterapia postulada por este autor que es Víctor Tanque. Bueno, hasta acá venimos más o menos bien. Preguntas, dudas, inquietudes, recuerden que lo pueden hacer por el chat. Yo continúo con esta disertación. Decíamos que hay un paradigma actual que está sentado en la exigencia que presenta resultados que es eficiente que es irrefutable en este sentido pero les comentaba que muchas veces presenta costos personales muy severos. Lógicamente el mundo del deporte muchas veces promueve la fragmentación promueve la decisión ni ser jugador ni ser persona. Y me parece que en realidad uno es en la vida como es en la cancha y es en la cancha como es en la vida y deberíamos permanentemente pregonar por la integración de la persona. Ahora, en esa integración del mundo personal y el mundo deportivo ¿hay algún costo de rendimiento? Inicialmente tal vez sí pero les puedo asegurar que a largo plazo una persona que tiene más conciencia de su propio camino una persona que puede mirar las opciones y elegir qué quiere hacer con ello una persona que tiene contacto interior una persona que le encuentre un sentido a lo que está realizando es una persona que se va a comprometer mucho más con la tarea y como resultado de ello va a rendir mejor. Entonces me parece que la cultura actual nos propone mirar a la persona y a partir de ese posicionarla en el centro de la escena lógicamente su rendimiento va a ser mejor no solamente en el deporte en la empresa en la familia en el trabajo en los lugares en los cuales se desempeñe. Acá les traigo un primer caso interesante para que podamos ver entre todos muy conocido posiblemente muchos de ustedes hayan leído esta biografía magnífica de André Agassi tenista ex número uno del mundo durante mucho tiempo que relata en primera persona su experiencia jugando al tenis. Y ahí cuenta allí algo muy interesante dice que tan solo era muy pequeño cuando tuvo conciencia interna de que en algún momento se iba a convertir en el mejor del mundo. Fíjense lo que estoy diciendo cuando tenía más o menos cinco o seis años de edad tomó conciencia que en algún momento de su porvenir deportivo iba a ser el mejor. ¿Cómo es posible esto? Bueno él decía es casi improbable que un chiquito que entrena desde los dos años más de cinco horas por día y devuelve más de dos mil pelotitas por día en algún momento no se convierte en el mejor. Ahora la pregunta que él plantea es ¿pero alguien me preguntó si yo quería ser el mejor? La respuesta es no. ¿Y saben qué es lo que más odia hagas en su vida? Narrado por él mismo jugar al tenis. Ustedes podrían decirme muy bien Sebastián pero si no hubiese recibido ese entrenamiento ¿se hubiese convertido en el mejor de todos? No lo sabemos pero muy probablemente no. Sin embargo me parece que esa no es la pregunta adecuada. La pregunta adecuada es ¿cuál es el costo que pagó para convertirse en el número uno? El costo que pagó sí lo sabemos. Es su propia felicidad. Entonces este paradigma que ha cobrado tanta fuerza en el mundo del deporte empieza a ser refutado cuestionado por muchos deportistas. No es algo que decimos nosotros simplemente aquí sino que los mismos deportistas lo empiezan a elevar lo empiezan a manifestar. Caso Simone Biles caso Saka caso Iniesta grandes deportistas empiezan a reclamar ser contemplados en su vertiente integrada personal lógicamente teniendo en cuenta todas sus dimensiones como vamos a ver más adelante que es tres dimensiones vamos a hablar nosotros que es la dimensión bio que hace referencia a lo corporal lógicamente psico que tiene que ver con lo mental y con lo emocional y con lo social y sobre todo con la parte espiritual cuando hablamos de espiritualidad y vamos a hablar mucho de espiritualidad a lo largo de este curso no lo entiendan como religiosidad espiritualidad tiene que ver con ese estrato de la persona que tiende naturalmente a captar valores a encontrar sentido esa es la espiritualidad después hay muchos vehículos para poder llegar a esa dimensión espiritual bueno entonces un primer caso interesante paradigmático el caso de Andrea Gassi que me parece a mí es el mejor referente de los costos que se pueden llegar a pagar bajo un paradigma basado en no pay no gain son costos personales muy severos y al mismo tiempo presentar desde la impronta personal tal vez un paradigma que empieza a manifestarse yo creo que estamos en un momento de una transición de cambio de paradigma dominante hacia un paradigma basado en la persona en la integración en el disfrute en el aspecto lúdico hacia eso vamos en la clase ideal bien vamos a continuar entonces con lo que estamos mencionando decía recién ¿no? el caso Simone Biles y lo que es interesante mencionar aquí es que me parece solamente pudo haber desencadenado el caso de Simone Biles una cuarentena de por medio ¿no? fíjense como la cuarentena de una forma precipitó algo que ya venía emergiendo ¿no? la cuarentena paradójicamente la cual un bichito casi imperceptible para el ojo humano diminuto o invisible puso en jaque nuestros niveles de omnipotencia ¿con qué nos confrontó? con nuestra vulnerabilidad a todos ¿sí? y todos los hemos padecido esta cuarentena que hemos vivenciado recientemente la forma en la cual estábamos viviendo se puso en jaque y dice bueno ¿vos creías que podías controlar las variables? no no lo podés controlar ¿no? nos puso en jaque nuestra omnipotencia para conectarnos con nuestra vulnerabilidad ¿y eso qué nos dio? una oportunidad por supuesto todos hemos perdido algo lógicamente ¿no? perdimos en el peor de los casos a seres queridos a seres muy amados pero también perdimos posibilidades laborales económicas financieras amistades lógicamente devino todo lo que ya conocemos inicialmente un gran quantum de motivación asentado en el hacer luego decayó esa motivación y nos quedó la ardua tarea de conectarnos con el ser con lo que somos y ahí devino algo de lo cual vamos a hablar mucho en esta clase de hoy que es la tristeza suelo decir en las charlas que hoy como en otro momento cultural el tabú tal vez estaba instalado en la sexualidad hoy por hoy me parece que el tabú cultural está instalado en la tristeza nos incomoda de sobremanera la propia tristeza la tristeza ajena piensen en un viaje en el ascensor con algún vecino ese viaje interminable en el cual queremos que rápidamente termine muchas veces por educación le preguntamos al otro cómo se encuentra para que nos diga indefectiblemente que está bien ahora si por alguna de esas casualidades de la vida nos suele decir que está mal nos queremos rápidamente tirar del ascensor miramos el celular miramos para el espejo hacemos de cuenta que no hacemos contacto visual con la otra persona porque nos incomoda la tristeza no sabemos cómo actuar ahora bien la tristeza tiene una función de la misma forma que el miedo tiene una función y todas las emociones básicas universales tienen una función la función de la tristeza en este caso puntual ¿cuál es? replegarnos fíjense que interesante cuando estamos tristes ¿qué solemos hacer? nos replegamos sobre nosotros mismos dejamos de estar inmersos en el afuera nos corremos de la afuera para replegarnos hacia adentro y solamente mirándome y tomando conciencia de mi voz interior es que puedo muchas veces llegar a lugares de autenticidad entonces vamos a ver que a veces estar mal está bien a veces estar mal es lo adecuado significa que estamos en contacto interno que registramos y este es el caso de Simone Biles la cuarentena posibilitó que muchos de nosotros le demos lugar a la vulnerabilidad en nuestra vida y a partir de esa vulnerabilidad podrá animarnos a manifestar emociones que están adentro nuestras que son auténticas y que tienen una función para nosotros dice Simone Biles no fue un día fácil ni el mejor pero lo superé realmente siento que a veces tengo el peso del mundo sobre mis hombros sé que lo olvido y hago que parezca que la presión no me afecta pero maldita sea a veces es difícil hay que priorizar la salud mental en caso contrario no vas a disfrutar del deporte y no vas a tener éxito no pasa nada por dejar pasar una competición para cuidarte eso demuestra lo fuerte y competitiva que eres importantísimo antes de disputar la final por equipos en los Juegos Olímpicos de Tokio tal vez la gimnasta actual más galardonada de todas la más emblemática se baja para priorizar su emocionalidad importante que los mejores lo hagan porque nos permiten a nosotros poder replicar estos modelos y yo creo que acá hay algo interesante también para ustedes entrenadores con la excelencia de su recorrido con su desempeño con su conocimiento dar lugar a que aparezca esta emocionalidad les cuento un caso muy emblemático para que lo puedan ver me acuerdo que la cuarentena estaba con mi mujer también psicóloga ambos somos psicólogos nuestros hijos son como una especie de experimento entre dos psicólogos vamos a ver cómo salen y mi hija más grande en ese momento se pone a llorar y me dice que estaba triste me afectó internamente por supuesto su tristeza y lo compartí con mi mujer y ella me dijo algo muy interesante me dijo solamente se pone triste quien da cuenta que hay un espacio para la tristeza dije guau qué importante poder generar un permiso para que aparezca esa emocionalidad lo mismo digo ustedes como entrenadores solamente dando lugar a que aparezca la tristeza es que va a aparecer la tristeza entonces es importante que como entrenadores también fomentemos entornos que propicien la vulnerabilidad porque eso es lo más humano que tenemos porque nos humaniza porque nos corre el modelo del superhéroe nos quitamos la capa para permitirnos ser personas y desde nuestro ser personas es que podemos desplegar nuestra mejor versión me parece paradójico pero les puedo asegurar que ese mecanismo tiene ese movimiento vital entonces Simone Biles es una de aquellas propulsoras o estos propios protagonistas que empiezan a reclamar ser contemplados en su vertiente personal bien ahora este entorno de presión este entorno de el no pay no gain también desde mi punto de vista atenta contra el propio rendimiento porque la presión es inversamente proporcional al logro a mayor presión menor capacidad de logro por qué por un concepto muy simple la presión es un concepto que proviene del mundo de la física tiene que ver con una fuerza externa sobre un objeto que disminuye su espontaneidad ustedes imaginen lo siguiente lo voy a mostrar de una forma tal vez más nítida si yo ejerzo presión sobre este papel lo que se va a producir es el papel se aplasta se comprime se achica lo mismo pasa cuando yo presiono a un deportista se aplasta se comprime esa chica mermando su capacidad de creatividad mermando su espontaneidad dificultando que entre en la famosa zona de flow ustedes bien saben que el flow es ese fenómeno estudiado por la psicología positiva particularmente por un autor llamado Michalis de origen húngaro quien en los años 90 entrevistando a diferentes personalidades del mundo de la música y del deporte que realizaban una actividad sin recompensa económica pero con una gran carga de motivación interna por momentos describían que se sentían como fluyendo a partir de la descripción fenomenológica que el vio en estos entrevistados es que acuñó el término flow para desarrollar y describir ese momento en el cual estamos haciendo algo con una gran maestría cuando lo hacemos no somos muy conscientes de cómo va surgiendo simplemente nos sale en forma automatizada cuando queremos evocar ese recuerdo es como semiconsciente semidifuso muy posiblemente todos ustedes en algún momento hayan experimentado esta fluidez esta zona de flow que justamente tiene que ver con grandes dosis de creatividad de motivación interna y de paz interior son las tres cualidades más importantes del estado de flow cuando estoy en un momento de creatividad que me puedo manifestar desplegarme ser espontáneo y lógicamente cuando estoy presionado no hay lugar para la espontaneidad estoy comprimido con una gran dosis de motivación interna sería la respuesta al descubrimiento del sentido la respuesta al para qué para qué hago lo que hago cuando yo puedo encontrar un sentido aquello que estoy haciendo lógicamente mi compromiso va a ser mucho más grande por ende lo voy a realizar de una mejor forma y que me puedo correr de la rumiación mental el estar pensando estoy con paz interior exento de las preocupaciones entonces esta presión ejercida por este paradigma dominante no hace otra cosa que dificultarle el rendimiento deportivo para que vayan viendo que no solamente tiene que ver con un discurso naif lindo y romántico sino que en realidad cuando nos dirigimos a la persona cuando la miramos cuando le intentamos pregonar la integración no solamente hay menores costos personales sino que también hay un gran rendimiento deportivo si no caemos en este famoso síndrome que ustedes han escuchado muchísimo en la cuarentena que es el burnout cabeza quemada y fíjense las características básicas que posee grandes dosis de exigencia y el deporte la posee y está bien que sea exigente en alguna forma no decimos que no pero también debe dar lugar a espacios de distensión a espacios de vacío a espacios lúdicos al disfrute si todo el tiempo hay exigencia exigencia sin distensión sin espacio de contención interna de disfrute lógicamente sumado a las competencias muy próximas al cansancio a la falta de descanso vamos a caer en el burnout que hace que después se produzca la deserción deportiva y tengo un caso muy interesante para poder fundamentar este paradigma que estamos retratando en esta primera clase que es el caso de Noruega en Noruega tomaron conciencia que en Estados Unidos a los 15 años el 80% de los jóvenes deja el deporte repito la estadística porque es interesante en Estados Unidos el 80% de los jóvenes a la edad de 15 años deja el deporte lógicamente los 15 años son una gran edad de deserción deportiva por un montón de causas ¿verdad? los hábitos nocturnos la sociabilización pero la causa principal por la cual chicos y chicas dejan el deporte de la adolescencia tiene que ver con el agotamiento psicológico con la presión con el hastío producido por tantos años de repetición constante hace que dejen el deporte entonces en Noruega dijeron bueno vamos a hacer algo diferente después les compartí en el campus la nota sobre Noruega para que la puedan explorar fundamentar todo lo que les estoy diciendo está retratado en el campus así que quédense tranquilos igualmente si quieren anotar algún concepto lo puedan hacer sin problema en Noruega dijeron vamos a hacer algo diferente hasta los 15 años aproximadamente en Noruega cualquier chico o chica de cualquier disciplina independientemente de su maestría de su técnica de su cualidad deportiva juega no hay tanteadores no hay rankings simplemente espacio para la distensión el esparcimiento y el juego interesante el modelo que han adoptado pero más interesante resulta aún que este modelo no competitivo convencional ha desarrollado hoy por hoy a una de las naciones más exitosas a nivel deportivo mundial porque Noruega hoy por hoy es uno de los países con mayor cantidad de medallistas olímpicos per cápita tomando en cuenta los Juegos Olímpicos de invierno por supuesto entonces fíjense como este modelo de alguna forma tal vez que parece extraordinario en realidad es re simple lo que estoy diciendo es re fácil y re común pero a veces suena algo como contracultural porque creemos que el rendimiento solamente es posible con la exigencia con la presión y en realidad el caso de Noruega lo demuestra con números y con estadística tangible es mucho más sencillo pensar que un niño y una niña que se divierten que juegan que la pasan bien que a eso por supuesto la agrega maestría entrenamiento dedicación y perseverancia puede disfrutar de lo que está haciendo y por ende tener un rendimiento adecuado y superlativo como es el caso de Noruega y en realidad me pregunto bueno pero ¿qué es competencia? la competencia no tiene que ver con una instancia en la cual afronto perdón enfrento a un otro no la competencia en realidad tiene que ver con viene del latín competere que significa posicionar horizontes eso significa competir posicionar horizontes de expectativa en la cual tengo que afrontarlos hay una distinción muy interesante etimológica que hace el doctor Claudio García Pintos y vamos a tener el lujo de poder escucharlo en la última clase él habla que usualmente solemos enfrentar situaciones la vida y que el enfrentamiento presupone a un otro que está delante mío etimológicamente enfrentar presupone a un otro que está delante mío y en ese enfrentamiento con el otro lo tengo que rivalizar y la rivalización indefectiblemente me debilita cuando yo enfrento a un otro y rivalizo con un otro me debilito internamente por eso nos propone el autor dejar de enfrentar para pasar a afrontar el afrontamiento supone posicionarme algo enfrente mío una meta un horizonte de expectativa desde el cual para su cumplimiento mi orientación hacia él tengo que emplear el vigor y ese vigor lógicamente me fortalece ahora ¿cómo hago para dejar de enfrentar para pasar a afrontar? muy sencillo confrontándome en la medida que yo puedo confrontarme de alguna forma sería ponerme a mí mismo delante mío espejarme voy a poder tomar conciencia del que soy del que no soy puedo conocerme y a partir de ese conocimiento interno puedo afrontar horizontes de expectativa y dejar de enfrentar a un otro una de las claves y esto lo vamos a ver en la tercera clase cuando veamos inteligencia emocional tiene que ver con el conocimiento interno ¿cómo manejamos la propia emocionalidad? conociéndonos registrándonos dándonos lugar a eso ahora ¿cómo hacemos para registrarnos si todo el tiempo estamos a las corridas? si somos todo el tiempo hacedores constantes ¿no? el mismo autor García Pintos nos habla del síndrome de Forrest Gump posiblemente todos ustedes han visto la película Forrest Gump imagino que sí y van a tomar conciencia que el correr es central durante toda la película Forrest corre inicialmente cuando se quería salvar de los chicos que le hacían bullying y allí deriva la famosa frase run Forrest run ¿recuerdan? cuando Jenny le decía luego corre cuando es una estrella de fútbol americano luego corre cuando salva al teniente Dan de la guerra de Vietnam y luego en un momento particular de la película perdón para quien no la vio la voy a expoliar a fines pedagógicos didácticos luego de que su madre muere Forrest sale a correr y corre durante dos años empieza a crecer la barba la gente le empieza a seguir y un periodista lo confronta y le pregunta ¿por qué corre Forrest? por la paz mundial por los animales por el medio ambiente y él simplemente manifiesta que no sabe muy bien por qué corre que simplemente corre esa es la cultura de Forrest Gump que hoy nos atraviesa hacemos 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 a veces no sabemos muy bien ni para qué ni por qué pero hacer es mucho más fácil que ser ¿cómo hacemos para frenar en una cultura constante que nos propone hacer? sobre todo la cultura del deporte es una cultura que no es muy adepta a la palabra sino que es más de la acción y del cuerpo tenemos que brindar momentos y espacios de vacío en nuestro día para poder escucharnos y confrontarnos espejarnos hay otra peli como verán me gustan mucho las películas y trabajo mucho con películas que vamos a ver la tercera clase que es Kung Fu Panda Kung Fu Panda nos presenta algunas respuestas a esta problemática del hacer constante lo dejo como un disparador que lo vamos a ver más adelante vuelvo al caso Noruega bueno Noruega nos trae entonces con mucha fuerza que se puede pensar en un paradigma no competitivo convencional que presenta rendimiento superlativo a partir del contacto interior y que tiene éxito ahora redifinamos juntos que es el éxito muchas veces pensamos al éxito como sinónimo del objetivo logrado yo tuve éxito cuando pude lograr aquel objetivo que me posicioné el mismo Claudio García Pintos nos plantea en realidad una vertiente diferente del éxito él dice que el éxito deriva del latín exitus que luego pasa en inglés como exit todos sabemos que exit en inglés significa salida entonces el real significado del éxito tiene que ver con la culminación de la propia tarea el momento al cual yo pude dar todo aquello que tenía que dar y de hecho este autor menciona que cuando pasamos a la antigüedad cuando un soldado salía de la guerra con éxito significaba que había salido con vida del combate independientemente del resultado del mismo y es más muchas veces era recibido con ovación ovación viene del latín obis que significa oveja se sacrificaba una oveja para celebrar que el soldado había salido con vida de la batalla independientemente del resultado el éxito entonces debemos entenderlo no como la culminación del objetivo logrado sino como el máximo despliegue de mis propios recursos y bien entiendo que todos queremos ganar y no está mal ganar es algo muy importante es el lugar en el cual reconfirmamos el desempeño elaborado durante tanto tiempo ahora como vamos a ver en la clase que viene el tema es que estamos dispuestos a pagar por el ganar cuál es el costo que pagamos o si el fin justifica los medios son preguntas que nos tenemos que hacer desde una vertiente ética lo que yo les puedo decir a la clase es que ganar en realidad no debería ser una meta porque no depende únicamente de nosotros puede haber un otro que sea mejor que yo puedo hasta inclusive tener mala suerte en un cotejo si yo me posiciono al ganar como una meta y no lo cumplo de ahí viene la frustración entonces cuál debería ser la meta el despliegue de los recursos personales y como consecuencia muchas veces voy a ganar pero solamente como consecuencia no como meta cuando tenemos claridad de estos conceptos lógicamente nos relajamos cuando nos relajamos nos quitamos esa mochila depresión de encima y el rendimiento entre en ese estado de flow que estábamos mencionando anteriormente bien alguna pregunta alguna duda recuerden súper abierto a que lo puedan manifestar por el chat sigamos un poquito más acá está el caso que les comentaba de Noruega con estadística para que lo puedan ver de todas formas lo tienen detallado en el campus y tengo más fotitos tengo más fotos que ilustran de una manera muy clara este paradigma del disfrute este paradigma del contacto interno aquí vamos a ver que tenemos a un jugador de la selección inglesa de fútbol que está con una especie de patito de goma podría llegar a ser ¿no? bueno les cuento un poquito la historia detrás de la foto como esta foto que está aquí este es otro jugador de fútbol de la selección inglesa que está en este momento particular jugando con un unicornio inflable en la pileta ambas fotos retratan momentos muy emblemáticos de la selección inglesa de fútbol en la primera foto son momentos antes de disputar la final de la Eurocopa pasada fíjense que no están ojuscados concentrados presionados sino que están conectados con el disfrute para lograr distender el foco y en este momento están instancias antes en esta foto del unicornio de disputar la semifinal de la Copa del Mundo pasada en Rusia que luego perdieron contra otra selección no me acuerdo cuál es exactamente entonces fíjense que tal vez uno de los países que tiene mayor ciencia del deporte les puedo asegurar tuve la suerte de poder de explorar in situ el desarrollo de conocimiento que generan las universidades en Inglaterra ¿no? en el laboratorio absolutamente de todo de fisiología de psicología de biomecánica de bioquímica solamente para la investigación pero tampoco descuidan allí la conciencia ¿no? tienen ciencia investigan fundamentan y tienen conciencia le dan mucho lugar al contacto interior le dan mucho lugar al disfrute le dan mucho lugar al espacio lúdico tienen ciencia y conciencia creo que había una pregunta ¿no Manu? sí Sebas ahí pregunta Fernando puso que no podía ver la imagen me parece igual creo que todos están pudiendo verla no sé cuál será la complicación ok es lo único y recién no sé si había alguien con la mano levantada si quiere por ahí escribir la pregunta por el chat bien da igual Fernando dice que sigamos igual ok bueno vos me interrumpís cuando sea la pregunta vale decíamos ciencia y conciencia aquí a mi entender en Argentina no tenemos tanta ciencia falta mucha fundamentación científica en el deporte y a veces estábamos perdiendo la conciencia o sea de alguna forma creo que teníamos todos los que estamos aquí el desafío de generar conciencia en este entorno para que realmente esos valores que el deporte propone se puedan manifestar y encarnar de esa forma y depende mucho de nosotros de que sea de esa forma así que digo asumamos la responsabilidad interna la atribución interna de lo que podemos llegar a hacer somos agentes de cambio positivo y eso está buenísimo bueno hasta que esté la pregunta que recién iban a hacer vamos a este concepto que me parece interesantísimo bien miren la psicología positiva hablé hace un poquito hace un ratito de ello es una rama de la psicología que surge en la década del 90 que tiene la intención de estudiar la parte saludable del hombre su felicidad su creatividad la fluidez dentro de los autores hay uno muy destacado que se llama Tal Ben Yajar es un psicólogo israelí tiene el curso más vendido de todo Harvard que se llama psicología positiva y un libro muy bonito que se llama ganar felicidad y le estudió lógicamente la felicidad cuenta en ese libro que se estaba preparando para disputar un torneo de squash en el cual para poder disputarlo se cuidó en su alimentación durante un par de semanas y luego como recompensa a ese sacrificio realizado en su alimentación iba a darse un festín de comida chatarra en McDonald's se cuidó jugó el torneo que por cierto lo ganó y luego se fue a McDonald's y se pidió cuatro Big Macs cuando fue a comer el primer Big Mac ya no lo quería muchas veces no pasa en la vida que deseamos algo con mucha fuerza y cuando lo tenemos ya no lo queremos más a partir de ello ideó cuatro arquetipos de felicidad que equipara con cuatro diferentes hamburguesas que quieren profundizar hay una charla interesante de este autor donde manifiesta esto que voy a contarles ahora la primera hamburguesa dice la hamburguesa tasty doble carne doble queso panceta adeso lo que ustedes quieran es aquella hamburguesa apetitosa sabrosa repleta de sabor que sabemos que nos va a causar un gran placer inicial pero que muy probablemente mañana nos caiga como una bomba a la panza esta es la hamburguesa que nos presenta el bien del presente y un perjuicio del futuro y que equipara con el modelo hedonista de la felicidad cuando lo que buscamos en la vida es la satisfacción inmediata de nuestro deseo y postergamos el bien futuro no está mal de vez en cuando comernos un tipo de hamburguesa de este estilo ¿verdad? muchas veces hacemos cosas para obtener placer aunque no tengan un sentido futuro por delante el problema ¿cuál sería? si todo el tiempo comemos este tipo de hamburguesa eso no sería nada nutritivo luego tenemos la hamburguesa número dos el mismo autor manifiesta que la hamburguesa vegetariana él dice que es una hamburguesa saludable pero no es tan rica de alguna forma nos presenta el perjuicio del presente en pos de un bien futuro pero el mismo autor manifiesta que esto es una trampa porque la pasamos mal de alguna forma para luego pasarla bien pero no sabemos realmente si ese bien deseado a futuro va a llegar porque caemos en la trampa de permanentemente postergar el bien futuro cultivando un sentido con futuro más próspero sería una de las problemáticas del trabajólico o el adicto al trabajo permanentemente posterga su bienestar personal en pos de un futuro próspero hacia adelante a mi entender esta es la hamburguesa que abunda en el mundo del deporte permanentemente sacrificio renuncia postergación cultivando tal vez un futuro más próspero y como vamos a ver cuando no podemos integrar en nuestra escena del presente y la cotidianidad momentos de disfrute se hace muy difícil poder sobrellevar ese futuro hacia adelante tan próspero y es más y esto me parece que es muy importante cuando lo que sostiene nuestra voluntad perdón cuando lo que sostiene nuestro sacrificio solamente es la voluntad sin un sentido real que lo sostenga en algún momento la voluntad se cansa y lógicamente caemos en la primera hamburguesa repito este concepto para que se pueda comprender cuando lo que sostiene la renuncia constante la postergación el sacrificio el esfuerzo es la voluntad pero sin un sentido por detrás en algún momento la voluntad se cansa y caemos en grandes dosis de placer que nos damos y ahí andamos muchas veces por la vida haciendo grandes renuncias sacrificándonos sin un sentido real pero con gran voluntad y de repente nos damos a tracones de placer y volvemos al sacrificio y lógicamente eso no es un mecanismo nutritivo para nosotros luego aparece la tercera hamburguesa que es la peor de todas no es ni rica ni saludable es una porquería bárbara es la hamburguesa nihilista el nihilismo representa cuando no espero nada de la vida ni ahora ni después creo que no voy a poder conseguir la felicidad ni en el presente ni en el futuro todos a veces experimentamos situaciones de nihilismo en nuestra vida no está mal que aparezcan estas hamburguesas el problema sería si solamente aparecen una en forma rigidizada y luego aparece la hamburguesa de la felicidad que lógicamente engloba situaciones que disfruten el presente con un sentido próspero en el futuro esa es la hamburguesa de la felicidad es rica y es saludable ¿es posible comentar este tipo de hamburguesas? por supuesto que sí son hamburguesas que implican momentos de disfrute de distersión de divertimento en el presente también implican a veces un futuro próspero hacia adelante a veces cultivando lógicamente el sacrificio ¿no? parece interesante este modelo de las hamburguesas de la felicidad para tomar conciencia que el mundo del deporte debería empezar a integrar escenas del disfrute y cuando digo disfrute no solamente digo divertimento ojo con esto el disfrute no solamente tiene que ver con el bienestar el disfrute tiene que ver con el bien ser que es diferente el bien ser engloba el bienestar pero es mucho más amplio que eso el bien ser tiene que ver con posicionar a la persona en el centro de la escena tratar de fomentar su integración para que pueda desplegar su vertiente espiritual eso es el bien ser y esto lo quiero resumir con una frase de Frankl que me parece majestuosa la voy a leer despacito y la vamos a trabajar juntos dice necesitamos placer placer y felicidad no lo no lo no 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 vi estos conceptos no los desestima necesitamos placer y felicidad poder y prestigio pero fundamentalmente necesitamos encontrar el rumbo hacia el cual caminamos el sentido que nuestra vida tiene o al menos el sentido de cada situación que vivimos la enseñanza de cada uno de nuestros pasos de cada experiencia si una persona encuentra esto si puede descubrir el para qué el fundamento el sentido entonces está preparada para sufrir para hacer sacrificios para sufrir tensiones y presiones sin que la afecte de manera danina a su salud pero si no es así si no entendemos el para qué de las cosas si no tienen un horizonte cualquier cosa se llevará a su vida Héctor Emil Frankl si podemos descubrir el sentido si podemos orientarnos al para qué lo que estamos haciendo va a ser mucho más sencillo poder sobrellevar los sacrificios y las presiones que el deporte propone y exige ahora si no podemos orientarnos a ese descubrimiento del sentido a ese para qué a ese sentido real que sostenga cualquier sacrificio y cualquier sufrimiento se va a llevar a nuestra vida parece una frase con mucha fuerza muy emblemática que de alguna forma retrata estos modelos que estábamos viendo de las hamburguesas recientemente postulados bien ¿apareció Manu la pregunta? ¿no? no ok bueno vamos a continuar entonces acá vamos a a cuestionarnos vale preguntarnos en este punto ¿hasta dónde podrá extender el hombre los límites de su naturaleza? ¿hay algún costo de la búsqueda constante? ¿qué aspectos alimentan esta búsqueda? bueno acá tenemos el lema olímpico sitius altius fortius que significa más rápido más alto más fuerte postulado por Pierre de Coubertin el francés sobre espinales de 1800 de alguna forma creo que permanentemente nos posiciona permanentemente buscar más más y más y ha sido tangiversado por gran parte del mundo del deporte esta búsqueda constante esta visión ambición constante por tener más 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 acrecentando la voluntad de poder ahora vamos a meternos entonces en otra parte de la charla que tiene que ver con una caracterización a partir de la voluntad de poder que acrecenta desde mi punto de vista tres vertientes que abundan en el mundo deportivo narcisismo perfeccionismo y omnipotencia ¿cómo saldríamos de ahí? volvemos a nuestro gran aliado inicial la vulnerabilidad la salida a esta tríada presente en el deporte de atornimiento vuelve a ser la vulnerabilidad fue una película recomendada por cierto Domingo Cualquiera allí un colosal el pachino apela a sus jugadores de fútbol americano mencionando que el deporte no es otra cosa que esa pulgada que tenés en frente de tu nariz el deporte como aquel centímetro y es verdad muchas veces la diferencia entre ganar y el perder entre el número uno y el que salió décimo es una milésima de segundo es medio centímetro es una pulgada para la cual hay que trabajar años y años para optimizar esas variables ahora este más más y más constante a veces deja poco lugar y poco tiempo para poder indagar sobre la persona detrás del deporte y me parece que entrenadores son los primeros que tienen que estar para poder mirar a esa persona y en ese sentirse mirado muy posiblemente el atleta pueda desplegar su mejor versión como hemos visto hasta ahora lo hemos fundamentado con casos específicos con casos concretos creo que por hoy lo cultural en los países que están un tanto más desarrollados que nosotros va por ese lugar mucho lugar para el espacio interno para el disfrute para el contacto para el espacio lúdico para escuchar para la emocionalidad luego les voy a traer sobre el final de esta clase una serie que se las quiero recomendar porque es brillante interesantísima para todo entrenador que es Ted Lasso y ya vamos a hablar un poquito sobre esa serie que es espectacular tal vez algunos de ustedes la hayan visto que es muy bonita y allí vamos a ver el modelo de entrenador basado en la inteligencia emocional y este mundo de la voluntad de poder constante en donde queremos más 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 y más y hay poco lugar y espacio para la persona tiene frases muy arraigadas como esta que está aquí impossible is nothing de una indumentaria de una marca de indumentaria muy reconocida o otra de otra indumentaria reconocida como just do it no hacelo no hay nada imposible como imperativos que están presentes en el deporte si tenemos la oportunidad de ir a un gimnasio van a ver en la pared un montón de este tipo de frases que yo entiendo que en una primera instancia tienen una cuestión apelativa a movilizarnos lógico y está bueno ¿no? nos activan son frases activacionales para movilizarnos ahora si empezamos a desglosarla y trabajarla de a poquito vamos a ver que pueden llegar a ser muy peligrosas ¿no? esta frase ¿sí Manu? sí Sebas ahí Eloisa preguntaba si podíamos repetir el nombre de la serie que es de Ted Lasso ¿no? sí si querés escribirla Ted Lasso con doble S así les queda igualmente vamos a volver ahí así que quédense tranquilos espectacular la serie bueno no hay nada imposible la frase que nos motiva inicialmente de alguna forma pero que si la ponemos a ver despacito es peligrosa desde mi punto de vista es peligrosa ¿por qué? porque apela a un voluntarismo vacío como si todo dependiera de nuestro propio accionado yo lo puedo intentar con todo mi ser y no lograrlo porque como dijimos anteriormente puede haber un otro que sea mejor que yo ahora no hay nada imposible equivaldría a decir que no existen los límites la no conciencia de límites en vez de favorecerme hacia la movilización me lleva a la parálisis es tan vasto el universo es tan infinito el universo de posibilidades que tengo que en vez de alentarme a la consecución de esas metas me paraliza la no conciencia de límites me genera muchas veces expectativas y esas expectativas suelen ser muy grandilocuentes y muy severas que generan una gran rigidización al mismo tiempo una gran exigencia interna se vuelven exigencias entonces paradójicamente en vez de alentarme al movimiento lo que me generan que es empequeñecerme empobrecerme sentirme diminuto entre tanta inmensidad una vez escuché una conferencia de una psicóloga infantil que decía que los límites son como las rayas de una ruta nos dan dirección y nos dan seguridad los límites son el acto de amor más genuino que podemos dar nos contiene y nos da dirección una ruta sin líneas una ruta sin límites nos presenta dos peligros de perdernos y de chocar de la misma forma cuando no tengo conciencia de los propios límites y caigo en la omnipotencia lo que me genera es pretender todo y eso se vuelve una exigencia y la exigencia se vuelve una presión y lógicamente dificulta mi rendimiento y merma la posibilidad de que me pueda orientar a ello solemos creer que las personas que tienen muchos ideales de perfección suelen tener más éxito de cumplir sus metas y no le es al revés las personas que tienen muchos ideales de perfección están menos dispuestas a cumplir sus metas ¿por qué? porque muchas veces por temor a tener que lidiar con la posible frustración de orientarse la meta y no cumplirla ni siquiera lo intentan repito esta frase porque me parece muy importante muchas veces por temor a tener que lidiar con la posible frustración de orientarme a una meta y no cumplirla ni siquiera lo intento porque no estoy dispuesto a fracasar estoy dispuesto a errar a equivocarme ¿por qué? porque no hay nada imposible en cambio la persona que sabe que se va a equivocar que acepta su limitación que acepta sus errores que abraza la vulnerabilidad muchas veces es quien como consecuencia de intentarlo lo termina consiguiendo entonces fíjense que el principal aliado que tenemos para humanizarnos es la vulnerabilidad y de ahí se desprende la compasión con el otro cuando yo bajo mis expectativas para conmigo mismo bajo mis expectativas para con el otro cuando bajo mis expectativas para el afuera bajo las expectativas conmigo mismo para ser más benévolos como sociedad partimos de la base de aceptar nuestra propia falla reconocer que hay cosas que no tenemos y que las tiene el otro y está buenísimo que sea de esa forma ahora eso es una herida narcisista nos cuesta porque es un cachetazo nuestro ego reconocer que tengo techos la pregunta sería ¿cuál es mi techo? yo no puedo pretender rendir 10 en el deporte si hoy mi techo es un 6 y hablo de Sebastián Blasco hablo desde mí ahora yo como padre de dos chiquitos chiquititos durmiendo mal comiendo poco alimentándome mal ¿por qué pretendo no equivocarme? cuando pretendo no equivocarme y pretendo rendir 10 muchas veces ni siquiera puedo desplegar un 5 en cambio si tomo conciencia que mi techo es un 6 muy posiblemente me puedo orientar a la consecución de esa meta y lo puedo lograr y a partir de ahí sentirme realizado todo parte entonces de la conciencia del propio límite la no conciencia de límites me deja paralizado en un universo infinito de posibilidades que se me tornan como un boomer hacia adelante como exigencia interna bajemos nuestros ideales bajemos nuestras metas bajemos nuestras expectativas seamos más comprensivos contextualicemos nos contextualicemos al otro sobre esto voy a volver más adelante otra película de acá espero que algún concepto les sirva pero si no es así les voy a recomendar un montón de películas que van a ser muy interesantes para ustedes por lo menos esta es una gran película de mis preferidas así que hay una pregunta te leo la pregunta ahí Eloisa pregunta fomentar y trabajar la vulnerabilidad desde donde para no caer en la mediocridad seguir fomentando el sacrificio pese a reconocer las limitaciones totalmente y Eloisa la verdad sí en realidad lo que voy a decir tal vez sea contracultural y muchos de ustedes puedan estar en desacuerdo y está bien que sea así pero me parece que a veces tenemos que ser mediocres mediocres significa ser del medio a veces está bien en algunos momentos de nuestra vida permitirnos ser del medio permitirnos ser mediocres no no permanentemente querer ser el mejor si me preguntan a mí y hablo desde mí si quiero ser el mejor psicólogo deportivo posible mi respuesta va a ser un no porque para ser el mejor psicólogo deportivo posible muy posiblemente le tenga que restar tiempo y dedicación a cosas que hoy por hoy no estoy dispuesto a hacerlo mi familia mis intereses mis amigos etcétera la pregunta es quiero ser el mejor posible dentro de este contexto dentro de este medio en el cual me estoy moviendo hoy por eso digo que el principal aliado tiene que ser nosotros mismos tenemos que ser benévolos y comprensivos ahora respondiendo a tu pregunta sí propiciar entornos en los cuales podamos entender la limitación el error como un proceso humano porque lo es lógicamente no quedarnos instalados en la falta sino en el reconocimiento de las fortalezas para que la persona a partir del reconocimiento de lo que no es y de lo que es pueda desplegar su mejor versión ¿no está? es eso que pueda desplegar su mejor versión y el caso que voy a decir ahora por ahí retrato un poco mejor la respuesta que te puedo dar en la visa acá tenemos una peli muy bonita de Disney que es Eddie the Eagle volando alto que está basada en una historia real ¿no? les cuento muy brevemente la trama sin ánimos de espobiliar nuevamente sino a fines pedagógicos allí este deportista Eddie the Eagle tenía un sueño muy profundo que era ser atleta olímpico no era muy bueno para los deportes fue fracasando en diferentes tipos de deportes y encontró una ventana en un deporte en el cual no tenía competidores en su nación en Inglaterra que era el salto con esquí en alto ¿no? solamente tenía que cumplir una cierta marca mínima para poder clasificar al juego olímpico de invierno luego de mucho esfuerzo perseverancia sacrificio dedicación lo consigue hasta acá es una típica película hollywoodense ¿sí? de sacrificio perseverancia derrota superación típica estructura de película deportiva sin embargo la película de un giro muy interesante luego de que consigue la clasificación llama a su entrenador le dice lo conseguí el entrenador le dice no vayas dice ¿cómo que no? toda mi vida luché para esto y ahora me decís que no vayas no vayas porque vas a ser un papelón le dice los mejores hacen 140 metros no me acuerdo exactamente la distancia vos haces 60 es un papelón histórico no vayas trabajemos más para que puedas seguir mejorando y después sí él le dice no esta es mi única oportunidad sé que este es mi límite voy a ir igual interesante el tipo va igual salta y cuando salta en vez de hacer 60 hace 60.5 metros se supera en medio metro y de una forma auténtica y genuina empieza a celebrar su superación personal y en esa celebración se capta lo auténtico porque yo creo que la autenticidad se capta se contagia se percibe se asimila como la inautenticidad también lo hace la gente el público empezó a captar la autenticidad el festígio la celebración en esta persona que se había superado en medio metro y a partir de ahí se convirtió en el icono de los Juegos Olímpicos de invierno de ese año entonces reconociendo nuestras limitaciones podemos desplegar nuestra mejor versión me parece que cuando retomemos el concepto se va a entender un poco más en un par de slides hacia adelante bueno decía que esta voluntad de poder exacerbaba tres conceptos que están implícitos dentro del mundo de alto rendimiento que son el narcisismo disculpen que está mal escrito ahí una S al final no es una C perfeccionismo y omnipotencia a ver lógicamente ustedes lo van a comprender mejor que nadie muchas veces para orientarme a la consecución de las metas del deportista tiene que ser narcisista comer ciertos alimentos en cierto horario tener ciertos hábitos y estructuras que lo ordenan cierto narcisismo funcional es necesario y adecuado irrefutable ahora muchas veces se deja muchos aspectos de lado para la consecución de esas metas este narcisismo funcional más grandes niveles de perfeccionismo que propone el mundo del deporte repetición y repetición y búsqueda de la excelencia acrecenta la omnipotencia que nos hace perdernos del otro el caso más emblemático para mostrarlo es este que está acá quiero que trabajemos un ratito sobre este caso y después vemos cómo seguimos hacemos un cortecito o no acá tenemos a Michael Phelps Michael Phelps el deportista más condecorado de todos los tiempos dentro del mundo del olimpismo si no me equivoco tiene 23 medallas de oro él solo y si no me equivoco Argentina en toda su historia en todos sus deportes tiene 22 medallas de oro o sea una sola persona de un solo deporte tiene más medallas de oro que toda una nación en todos sus deportes en toda su historia para que tomemos conciencia de su proeza interesante su historia narrar que como bien sabrán ustedes y como pasa con muchos genios de la humanidad empezó a hacer natación para contrarrestar una falencia un déficit interno que era su diagnóstico de ADD hiperactividad constante que él tenía su médico le recomienda que haga natación al mismo tiempo pudo convertir el agua en su segundo hábitat aún siendo fóbico al agua en tercero todo lo que ustedes ya conocen sus medallas el deportista más joven de toda la historia en el mundo del olimpismo ganó todo lo que se le ocurrió sin embargo luego empezó a hacer noticias las tapas de los medios pero no de aquellos deportivos sino de los espectáculos apareció con estupe pacientes problemas de adicciones problemas de alcohol le quitaron parte de su reconocimiento y en un momento esto está detallado en una nota muy interesante de New York Times su entrenador lo confronta y le dice Michael es la persona más condecorada de todos los tiempos tenés fama prestigio reconocimiento dinero sin embargo soy la persona más infeliz que conozco claro porque cuando no tenemos una dirección en aquello que hacemos cuando no descubrimos un sentido en nuestro accionar la angustia nos toca la puerta cuando no tenemos una dirección en nuestra vida la angustia nos toca la puerta él tuvo todo lo que un deportista quisiera tener sin embargo frente al no descubrimiento del sentido real de su práctica cayó en un vacío existencial muy profundo para mi sorpresa lo que pudo orientarlo al descubrimiento de su nuevo sentido fue la lectura de un libro que es un libro justamente de Viktor Frankl que es El hombre en busca de sentido y a partir de la vivencia del autor de Viktor Frankl pudo descubrir internamente su propia vivencia y pudo darse cuenta que el sentido de su vida no estaba arraigado en tener más medallas que nadie sino en ser el padre de sus hijos el esposo de su mujer el amigo de sus amigos vincularse trascenderse en personas y ese atleta que inicialmente solamente estaba enfocado en ganar que no sabía de la vida de ningún contrincante luego de este cambio el descubrimiento personal podía relatarle al entrenador pequeñas biografías de cada uno de sus contrincantes le decía cosas como el de allá tiene un puesto de diarios el de allá una mujer que se llama de tal forma pudo correrse de ese mundio pequeño controlable narcisístico para abrirse a los otros pudo salir de la cápsula y acá el pito franco tiene una frase muy interesante dice que el ojo humano solamente se ve a sí mismo cuando está enfermo el ojo no está hecho para ver hacia adentro sino está hecho para ver hacia afuera cuando el ojo se mira a sí mismo es que está enfermo lo mismo pasa con las personas cuando estamos encapsulados y solamente nos miramos a nosotros mismos tenemos un problema la tendencia natural de la persona es salir de sí mismo al encuentro de una tarea que está por fuera o de una persona que está por fuera es trascendernos y como consecuencia realizarnos por eso me parece interesante que tomemos conciencia que lo que nos permite corrernos de nosotros mismos es la vulnerabilidad lo que nos permite corrernos de la omnipotencia y ligarnos y relacionarnos y vincularnos es la vulnerabilidad interesante entonces el caso de Michael Phelps para que veamos cómo podemos corrernos estos lugares de ser muy autorreferenciales que el mundo a veces propone a ver acá interesante mencionar una teoría que yo denomino la teoría de la T invertida muchas veces se creía que la única forma de trabajar el mundo del deporte era trabajando sobre una directriz vertical imagínense una T la forma de trabajar el mundo del deporte era trabajando sobre la directriz vertical profundizándola o haciéndola más ascendente hacia arriba ¿qué sería esto? si quiero ser un mejor jugador de hockey lo que tendría que hacer es más estímulos del mismo hockey profundizo el área o haciendo un pozo hacia abajo con el riesgo de cavar tan profundo que ya agote los recursos con el riesgo de ir tan hacia arriba que ya pierde equilibrio y se caiga y se desmorone por eso me parece interesante que una de las claves y variables más importantes de trabajar en el mundo del deporte es trabajar sobre la directriz horizontal ¿qué sería esto? ese eje vertical que es el mismo deporte sostenerlo con un eje horizontal que es superfluo que es amplio y que es diverso aunque les parezca mentira hacer un curso de yoga de cocina también me vuelve un mejor jugador de hockey por diversos motivos primero porque contrarresta la identidad exclusiva muchas veces el deportista se define por aquello que hace yo soy futbolista yo soy tenista si yo puedo trabajar sobre una variable horizontal superficial diversa y amplia puedo contrarrestar la identidad exclusiva y por otro motivo muy básico si solamente hago esto en esto me tiene que ir bárbaro porque mi vida está pendiente de esta tarea hay una jerarquización de valores en forma piramidal un valor supremo que dirige mi vida y si ese valor no está por el motivo que fuese por una lesión porque dejé el deporte me desmorono caigo un vacío existencial muy profundo por eso la idea es trabajar sobre una jerarquización de valores en forma paralela muchos valores en el mismo nivel la forma de trabajar en el eje horizontal de esa forma puedo estar mucho más dispuesto quitar presión a lo que estoy haciendo y decir bueno si en esto no me fue tan bien tengo otros motivos de los cuales poder sostener y eso favorece la creatividad y vamos a traducirnos en este concepto de creatividad bien ¿preguntas Manu? nada por ahora bueno bien vamos con la creatividad un poquitito espero que se vaya entendiendo todo el hilo de la clase la creatividad desde mi punto de vista no la vamos a entender como un sinónimo de originalidad solamente no la vamos a entender como un sinónimo de innovación solamente sino la vamos a entender como un sinónimo de autenticidad yo soy creativo en la medida que me permito ser quien soy eso es la creatividad la manifestación del ser cuando yo soy quien soy puedo ser creativo ahora algo nos pasa con la creatividad que nos cuesta asumirnos de esa forma si yo les preguntaba a ustedes cuántos de ustedes se asumen creativos les puedo asegurar que menos del 10% va a levantar la mano algo nos pasa con la creatividad que nos genera resistencias solamente lo dejamos para los músicos los publicistas los literarios etcétera ahora bien les pregunto algún chiquito que ustedes conocen no es creativo la respuesta posiblemente sea que no todos los niños que conocemos son creativos todos ustedes fueron niños en algún momento entonces la pregunta es que nos pasó con la creatividad que nos cuesta asumirnos de esa forma y esto que intuitivamente estamos trabajando la ciencia lo ha revalidado en la NASA han hecho un estudio para ver el potencial creativo de los ingenieros que diseñaban los cohetes espaciales y luego ese estudio lo pasaron a los niños para ver cómo era la creatividad cuánto teníamos de creatividad si era aprendida si era adquirida etcétera las investigaciones nos han mostrado que hasta los 5 años de edad un 80% de los niños eran genios de la creatividad según diferentes técnicas y test que les tomaron hasta los 5 años de edad un 80% de los niños eran considerados genios de la creatividad a partir de los 12 años el mismo estudio arroja resultados diferentes donde solamente un 2% de las personas a partir de los 12 años nos asumimos genios de la creatividad les pregunto a ustedes pregunta retórica ¿verdad? o si quieren pueden compartir por el chat sin problema por supuesto ¿qué nos pasó entre los 5 años y los 12 años que hemos perdido un 78% de capacidad creativa? ¿qué nos pasó entre los 5 años y los 12 años que un 78% de nosotros perdimos esa capacidad de creatividad? muy posiblemente va a haber diversas respuestas el sistema educativo el colegio el mundo adulto la responsabilización todas respuestas válidas y coincido con cada una de ellas pero creo que las podríamos resumir como un gran concepto que es el miedo al miedo a equivocarnos lo que coarta la capacidad de creatividad que puede favorecer el estado de flow lo que coarta la manifestación de la autenticidad no es otra cosa que el miedo que tenemos a equivocarnos el miedo al miedo que tenemos a equivocarnos en realidad y fíjense que lógicamente coincide con la etapa escolar el sistema educativo está basado y arraigado desde un entorno en el cual permanentemente en vez de valorarse lo que se posee se castiga lo que no se tiene y más aún en el mundo del deporte piense sus propias experiencias deportivas muy posiblemente el feedback que hemos recibido permanentemente estaba posicionado en aquello que no teníamos en vez de hacer hincapié en lo que sí teníamos creo que hay una pregunta de Javier si querés habilitar el micrófono Javier así directamente el acceso dale a ver ahí Javier te habilito ahí te mandé que tendrías que aceptar ahí va no no estaba mirando el chat y toqué la manito sin querer estaba mirando a ver si habían puesto alguna pregunta si aprovecho Sebas y te leo un poco las respuestas que hubieron a tu pregunta la escuela ¿no? le dio entre esos años Gabriela también puso nos llenaron de reglas Marcelo puso el miedo de equivocarse y la mirada del otro exacto Ricky puso aprendimos todo lo que no se puede exacto y Claudia puso el error está mal eso nos achata ¿no? totalmente coincido con cada apreciación ¿no? entonces la intención de este momento es ver de qué forma a partir de tres conceptos que les traigo poder recuperar ese porcentaje de capacidad perdida y lógicamente que ustedes como entrenadores puedan propiciar espacios para que esa creatividad surja porque la creatividad ayuda a que el deportista sea mucho más espontáneo y lógicamente eso tiene un mejor rendimiento en congruencia con todo lo que venimos dialogando el primer paso a diferencia de lo que soleríamos creer es la automatización ¿no? el primer paso para ser creativos no es otra cosa que la mecanización la automatización un periodista llamado Gladwell tiene un libro muy bonito recomendado que se llama Los fuera de series ahí estudió a grandes genios de la humanidad deportistas Bill Gates los Beatles para ver si había un común patrón denominador en torno a su conducta y vio en todos ellos 10.000 horas de entrenamiento ¿sí? yo no puedo pedirte que seas creativo en el hockey si no tenés previamente internalizada la destreza básica del hockey ¿y eso cómo se consigue? con expertise técnica ¿y cómo se consigue la expertise técnica por entrenamiento? ¿cuánto? 10.000 horas por eso digo muy importante como punto de partida pero no es el paso más importante es el primero lo que hace más importante es el primero 10.000 horas de entrenamiento ¿a cuánto equivale? 10 años aproximadamente de un entrenamiento arduo específico en algo para ser creativo en la música tengo que tener previamente internalizada la destreza musical ¿cómo se adquiere con entrenamiento? primer paso entonces para fomentar la creatividad mecanizar automatizar ahora muchas veces el deportista se queda acá mecanizó automatizó y eso lo vuelve una máquina no lo vuelve una persona por eso el segundo paso y van a ver que son muy insistentes con el tema es la vulnerabilidad nuevamente ¿no? este es el más importante de todos es el que me permite a partir del reconocimiento de lo que no tengo poder desarrollar lo que sí poseo Julio Velasco un gran entrenador del mundo del volei posiblemente todos lo conozcan tiene una frase muy emblemática dice que el error no es sinónimo de una demostración de incapacidad no es parte de un proceso de aprendizaje el mundo de la pedagogía nos ha explicado que el aprendizaje no tiene una línea ascendente sino que son picos exponenciales mesetas y retrocesos picos exponenciales mesetas y retrocesos cada retroceso es necesario como si fuese una lanzadera volver para atrás para tomar más impulso a ir más adelante muy posiblemente casi todos los que estamos aquí sabemos andar en bicicletas sin roditas pero imagino que muy posiblemente todos nos caímos en ese proceso de adquisición de esa experiencia y a nadie le pareció extraño y raro que haya tropiezos raspones caídas ahora ¿por qué entonces nos parece extraño cuando nos equivocamos? ¿por qué entonces nos parece extraño cuando el otro se equivoca? ¿por qué no permitimos el error como parte de un proceso de aprendizaje? si a fin de cuentas son experiencias que vamos internalizando en la vida ¿por qué exigimos al otro que no se equivoque? ¿por qué nos exigimos no equivocarnos? es más yo les puedo asegurar que Federer por citar un caso es Federer no porque no se equivoca de hecho se equivoca casi igual que el resto de los que están en el top 10 lo que lo vuelve Federer es la conciencia de equivocación nosotros sin ser Federer pretendemos no equivocarnos entonces como no integramos la equivocación en nuestro mundo cuando nos equivocamos ¿qué nos pasa? nos quedamos instalados en el error nos reprochamos el error nos genera culpa el error y no salimos de ahí y estamos todo el partido con ese error constante en nuestra cabeza lo que lo vuelve Federer es la conciencia de equivocación entonces cuando se equivoca ¿qué le pasa? nada cuando integramos el error cuando lo entendemos como parte de un proceso cada vez que aparece una equivocación no hay un reproche entonces podemos salir rápidamente del error y continuar con nuestro plan de juego ahora si permanentemente estamos condenando el error si permanentemente nuestros jugadores están evitando equivocarse motivados para no perder muchas veces van a terminar perdiendo los grandes equipos los grandes atletas son aquellos que están motivados para ganar saben que pueden perder pero sin embargo compiten como si fuesen a ganar imponiendo su estrategia imponiendo su plan de juego dispuestos a equivocarse dispuestos a perder eso muchas veces como consecuencia fomenta que terminen ganando en cambio el equipo que está motivado por no perder que no acepta el error que no lo ve como parte de un proceso en la evitación muchas veces lo termina provocando porque no puede desplegar su mejor versión me parece importantísimo entonces que como entrenadores y como papás aquellos que sean padres como maestros aquellos que ejercen la docencia integremos nuestra sombra no hay mejor docente mejor entrenador que aquel que muestra su sombra no hay mejor padre que aquel que muestra su error cuando yo le muestro a mi hijo que me equivoco le estoy dando lugar para que se equivoque si yo no doy lugar a la equivocación en mi vida tampoco estoy dando lugar a que se puedan equivocar y entonces van a andar por la vida tratando de ser perfectos buscando reconocimiento estima y afecto en el otro estando muy pendiente de la mirada ajena perdiendo de vista la propia mirada interior entonces me parece que acá hay una clave muy importante ¿cuál es la clave? entonces admitirnos a nosotros mismos equivocarnos intento hacer lo mejor que puedo partiendo de la base que sé que me voy a equivocar si no no estaría dando esta clase acá obviamente hay un montón de errores conceptuales tal vez la forma de decir bueno intento hacer lo mejor posible asumiendo que me puedo llegar a equivocar si no sería tanto el miedo a equivocarme que no podría estar hablando frente a 218 personas en este momento entonces seamos benévolos con nosotros mismos y como consecuencia vamos a ser benévolos con los otros muy posiblemente más espontáneos y más creativos la creatividad parte de la mecanización parte del límite el límite me contiene me resguarda me estructura me da seguridad la no conciencia de límites como veíamos antes me presenta un universo tan infinito de posibilidades que se me tornan exigencias que me paralizan que me disminuyen mi espontaneidad la misión que tenemos como entrenadores es muy importante propiciando entornos que generen vulnerabilidad tercer paso vacío yo llego de mi casa perdón llego del trabajo cansado me pongo a ver Netflix Friends la serie la que a ustedes les guste la que quieran eso es espacio de vacío no eso es espacio de distensión ¿está bien? obvio está buenísimo ¿necesario? re necesario pero no es lo mismo que el espacio de vacío decíamos que somos hacedores constantes que todo el tiempo estamos haciendo 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 necesitamos espacios de vacío para escuchar la voz de nuestra conciencia todos tenemos un dispositivo interno que es una brújula existencial en nuestra conciencia que nos marca el rumbo a adoptar que nos dice a dónde deberíamos ir ahora si estamos haciendo tantas cosas con ruido mental no vamos a poder escuchar la voz de la conciencia y muy posiblemente no vamos a tener conciencia hacia dónde ir nos vamos a pagar tratemos en cada uno de nuestros días de darnos 10, 15, 20 minutos de vacío pleno para poder escucharnos y responder las preguntas existenciales más básicas ¿quién soy? ¿qué quiero? ¿hacia dónde me dirijo? ¿qué sentido tiene esto? ¿en qué quiero convertir mi día hoy? ¿qué tiene para ofrecerme el día hoy? en un momento en un deporte que todo el tiempo presenta vorágine constante que va muy rápido a veces tal vez esa velocidad hace que nos choquemos contra una pared tratemos de forjar espacios de silencio de vacío para poder escucharnos internamente a veces vamos tan rápido que no nos escuchamos y corremos el riesgo de chocar lógicamente y forzar nuestro motor ¿no? vamos con una palanca a dos velocidades o hago o no hago me parece que la propuesta es dimerizar nuestra existencia ¿qué significa esto? bueno todos conocemos la bombita de luz ¿no? prendo o apago apago o prendo y así funciona nuestro cerebro con un pensamiento dicotómico hago o no hago o lo hago bien o no lo hago directamente y no damos espacio a esa medocridad de la cual yo les hablaba por suerte han inventado un dimer esa perillita que regula la intensidad de la luz y que nos presenta dos beneficios pago menos a fin de mes y extiendo la vida útil de la bombita si yo logro dimerizar mi existencia y darme cuenta que no se trata de hacer al 110% o no hacer sino que puedo dosificar la intensidad con la cual hago muy posiblemente extienda mi vida útil y al mismo tiempo pague menos a fin de mes los costos personales ¿no? entonces tratemos de dosificar esa intensidad con la cual hacemos las cosas que hacemos dándonos momentos de vacío la famosa teoría de la T ya la dijimos así que la vamos a pasar ahora les quiero presentar algo que ya se los les mencioné rápidamente pero los quiero profundizar un poquitito que es una vertiente que nos va a acompañar durante todo este ciclo de formación que es una forma de mirar a la persona el doctor Claudio García Pinto nos dice que la persona es un café con leche y azúcar que está diciendo Sebastián se volvió loco no la persona la podríamos llegar a entender como un café con leche y azúcar compuesto por tres dimensiones indivisibles que conforman una sustancia homogénea no podemos volver a dividirlo una vez que tenemos este café con leche y azúcar la persona está compuesta entonces por su dimensión biológica donde hace mucho hincapié en lo corporal y cómo hago para fomentar lo corporal en el mundo del deporte tarea de ustedes el entrenamiento la expertise física etcétera etcétera una vertiente psico que hace alusión a los procesos emocionales mentales sociales que hoy por hoy hay un gran auge de la psicología del deporte que trabaja sobre estas vertientes y luego tenemos una vertiente que es la espiritual donde radica la fuerza de oposición del espíritu ya vamos a ver qué es este concepto ahora decimos desde la logoterapia y Víctor Frankl que la persona está condicionalmente incondicionada no negamos los condicionamientos que tenemos todos tenemos condicionamientos de algún tipo ¿verdad? corporales nacemos con cierta talla que nos puede predisponer o no para un cierto deporte psicológicos sociales nacemos en un cierto contexto social pero la dimensión espiritual no cifra en ningún tipo de condicionante no enferma la dimensión espiritual es aquella dimensión que nos permite elegir ante cualquier adversidad la forma en la cual yo la quiero afrontar ¿no? a partir de esto forjamos lo que Frankl denomina un optimismo trágico el mundo del deporte muchas veces tiene como un optimismo infundado ¿no? esto que just do it impossible is nothing si vos lo intentas lo vas a lograr solo se trata de que vos lo quieras con mucho énfasis si soñas lo vas a lograr ojo con estas cosas porque niegan los condicionantes el optimismo por el optimismo mismo nos lleva a la ingenuidad el optimismo por el optimismo mismo nos lleva a la incomprensión del otro por eso va a ser interesante corrernos de ahí ahora si caemos en la tragedia lógicamente nos lleva a la indefensión de sentir que nada de lo que hagamos va a modificar la situación en la que estamos padeciendo lo trágico de la existencia también sería caer en un lugar de erróneo ¿no? por eso acuñamos este concepto que es optimismo trágico optimismo perdón la tragedia tiene que ver con ver los condicionantes no negarlos ver condicionantes que acontecen en mi propia vida la del otro y el optimismo es bueno ¿qué elijo hacer frente a aquella situación que estoy padeciendo? esa elección frente a la vida está dada por la dimensión espiritual allí radica la libertad y la responsabilidad son dos conceptos que lo vamos a profundizar en el resto de las clases pero que los presento acá como esta primera clase inicial el paradigma de base antropológico que sustenta este enciclo de conformación es este concepto de unidad antropológica ¿ok? bien por último llegando ya al final de esta primera disertación llegando lugar hacia que aparezcan preguntas comentarios inquietudes quiero hablarles de esta pequeña serie magistral que retrata muchos de los conceptos que vimos en esta primera clase ¿no? les cuento un poquitito de qué trata Ted Lasso estuve investigando y me di cuenta que durante la pandemia 2020 una de las series más vistas a nivel mundial fue esta serie Ted Lasso ¿no? lógicamente podría ser entendida como el tanto malestar ansiedad y depresión que generó la pandemia porque lógicamente sabemos que a partir de la pandemia se incrementaron el consumo de psicofármacos que estaban vinculados a trastornos de ansiedad y trastornos depresivos esta serie se nos presentó como un bálsamo de positividad ¿no? allí un entrenador con cero conocimiento del fútbol se hace cargo del primer equipo de la Premier League de un equipo de fútbol teniendo una experiencia de base de fútbol americano ¿no? un matrimonio tenía un equipo de la Premier League ese matrimonio se divorcia se separan la mujer se hace cargo de la institución del club y para vengarse de alguna forma de su ex marido que la había engañado decide pegarlo en el lugar que más le duele que es destrozando su club de fútbol para eso contrata a un entrenador de fútbol americano norteamericano para que se haga cargo del primer equipo de la Premier League de fútbol del equipo inglés ¿no? para que lo descienda para que le vaya mal y llega este este hombre teldazo con un carisma muy particular con un desconocimiento absoluto a las reglas del fútbol ni siquiera sabía lo que era el upside con cero expertise técnica sin embargo a lo largo de la trama va pudiendo suplir su déficit técnico con cualidades vinculadas a la emocionalidad con una gran empatía con un gran espacio para que aparezca la vulnerabilidad propia y la del otro dando lugar para que aparezca el aspecto lúdico el disfrute dando lugar para que aparezca la emocionalidad poniendo palabras en un mundo que carece de él que es el mundo de suporte y a partir de este liderazgo basado en la emocionalidad este liderazgo basado en la vulnerabilidad va teniendo ciertos resultados y rendimiento deportivo este el lazo de alguna forma resume parte de este paradigma que hemos presentado en esta primera clase de hoy en los cuales vimos el paradigma de base sentado en el no pay no gain bajo la presión vimos los costos que muchas veces contrae este mundo de la presión constante vimos que la presión es inversamente proporcional al logro luego presentamos tal vez como una salida un paradigma basado en la persona en el disfruto en el contacto interno para poder despegar los recursos personales a partir de allí vimos el modelo de las hamburguesas donde esta hamburguesa de la felicidad de Ben Yajar englobaba situaciones de disfrute en el presente y un futuro con sentido hacia adelante pero que incluía el futuro perdón el presente con disfrute vimos el modelo de Noruega vimos el modelo de Inglaterra con diferentes fotos que personalifican como de los países más desarrollados del mundo del deporte tienen ciencia y tienen inconsciencia le dan mucho lugar al aspecto lúdico luego empezamos a ver algunas cuestiones que estaban ligadas a la teoría de la T el optimismo infundado el impossible nothing algunas películas recomendadas para poder llegar a esta última parte del tendazo ¿sí? bien en el campus van a tener la grabación de esta clase por si la quieren repasar van a tener material de lectura una ficha de cátedra que está confeccionada específicamente para esta clase material complementario con algunas notas periodísticas también tienen algunos videos interesantes que retratan un poco lo que estuvimos dialogando y por último tienen un examen de autoevaluación para poder ver los conocimientos que los puedan internalizar que los puedan adquirir que los puedan apropiar por último termino con una frase de Bert Hellinger Bert Hellinger es un médico pensador alemán tiene una frase que es muy interesante que es la siguiente dice únicamente se puede amar lo imperfecto o solo lo imperfecto nace un impulso de crecimiento me parece que si propiciamos y damos lugar a la imperfección nosotros mismos como entrenadores también vamos a dar lugar a la imperfección y de esa forma cultivar esta cultura de la impuente veo que hay preguntas así que este espacio estos últimos minutos los dejamos justamente para poder evacuar consultas dudas inquietudes comentarios etc si querés mano anda activando los micrófonos así lo hacemos un poquito más dinámico vale perfecto ahí alguien había levantado la mano pero se me se fue no me acuerdo igual igual se se fue creo que ahí preguntó si si van a tener acceso a la grabación de la clase y si se va a encontrar ahí en el campus se va a subir Federico también consulta en qué parte se encuentra la autoevaluación también la van a encontrar al final de la todavía no está visible todavía no está visible ya va a figurar al final de de la primera unidad no por ahí Federico también pregunta la autoevaluación hasta ayer no estaba subida a partir de cuándo estará no va a estar subida más cercano más al final de la semana no una vez que finalice esta clase posiblemente esté cargada los próximos días si no es mañana igualmente seguramente se les notifique a través del campus virtual quédense tranquilos con eso a ver la autoevaluación tiene una finalidad que simplemente es internalizar los conceptos básicos de los conversados hoy esa es un poco la intención ustedes bien saben que es muy importante la adquisición de conocimiento estructurar y por eso las evaluaciones ustedes lo utilizarán como estrategia en su ser entrenadores son importantes el feedback la evaluación no da lo mismo entonces tiene esa finalidad quédense tranquilos que es lo que estuvimos repasando acá a la que está en la ficha que tienen para leer ahí si ahí justo además Diego también consulta si en cada clase va a haber una autoevaluación la respuesta es sí las cuatro clases van a estar acompañadas de fichas de cátedra material complementario ya sea videos alguna charla TED alguna noticia en algún medio y una instancia autoevaluativa igualmente tienen todos los requisitos más formales protocolares están detallados en la sección inicial del campus ahí lo van a poder encontrar sin ningún tipo de inconveniente aprovecho que también ahí está surgiendo mucho la pregunta de cómo entrar al campus ahí ya me habían escrito también por privado que tuvieron algunas dificultades para el ingreso tengo entendido que Daniel fue quien les envió el acceso a esta primera clase quien también les iba a brindar el acceso al campus con su usuario y un instructivo de cómo ingresar les voy a enviar por el chat aparece el mail de Daniel para que ponen en caso de si tuvieron alguna complicación perfecto igualmente tienen una mesa de ayuda consulta del tipo de pudieron ingresar o no creo que Javier es quien tiene alguna consulta alguna duda Javier ahí te habilito el audio ahí tendrías que aceptar la solicitud para reactivar el audio sí buenas tardes bueno primero que nada agradecer por la charla y aplaudo esta iniciativa que me parece interesantísima y después así rápidamente no sé qué recomendar Sebas y cómo ir haciendo una bajada a nuestro cuerpo de técnicos a nuestro club o de a poco porque yo creo que esto requiere mucho trabajo y tiempo pero para ir cambiando o ir adquiriendo esta mentalidad Sí totalmente está buenísimo Javier lo que decís es cómo pasamos a la acción a ver en la terapia muchas veces los pacientes me preguntan ok ¿qué hago? el primer paso es internalizar el concepto muchas veces el cambio se promueve cuando uno internaliza los conceptos cuando vos tenés internalizado el concepto y realmente auténticamente creés en ese mensaje que vos estás construyendo dando después es bueno va decantando solito creativamente en diferentes entornos que vos propiciás con tus dirigidos por ejemplo no sé darle más lugar al espacio lúdico de los entrenamientos podría llegar a ser o por ejemplo el feedback que le doy a mis jugadores post partido empezar a construir desde lo que se tiene y la fortaleza y no de lo que no se tiene dar lugar al error y no condenarlo tal vez muchas de estas cuestiones ustedes ya las vienen realizando es simplemente sistematizarlas o darles más peso o creer más en aquello que ustedes de una corazonada ya tienen presente porque no es un movimiento que surge de Sebastián Blasco para nada es un movimiento que viendo la experiencia que tenía en el mundo del deporte sobre todo en el mundo futbolístico empieza a ser reclamada por los propios deportistas yo inicialmente trabajaba de un marco más bien cognitivo optimizando rendimiento y después me di cuenta que los deportistas empezaban a reclamarse conceptuados en su vertiente más personal más integral darle lugar a estas cuestiones cuando veamos equipos ágiles Javier vamos a ver que hoy por hoy hablamos de una horizontalidad en la cual las decisiones importantes también son consensuadas con los propios jugadores que tal vez esto antes no era así hoy por hoy fue mutando el concepto de liderazgo entonces de a poquito es bueno como hago la bajada es un ejercicio personal de cada uno de ustedes a partir de lo que pudieron rescatar de cada una de estas conversaciones tarea para para la casa ¿no? Sí gracias No, a vos Antes por ahí de habilitar el micrófono a Claudia ahí Carly preguntó ¿cuándo hay que hacer cada auto evaluación? Capaz lo recomendable es posterior a cada clase y una vez habiendo leído el material bibliográfico ¿no? En el campo seguramente tienen detallado la franja de tiempo que tienen para poder hacerlo así que quédense tranquilos que van a tener todo totalmente desarrollado Ahí igual ahí habilito a Claudia que tenía una pregunta Claudia tendrías que aceptar para reactivar el audio Listo, listo ya está Hola, ¿cómo están? Buenas tardes Hola, Claudia Hola, Sebastián Me quedó resonando con respecto a esto de utilizar el error para todo lo que es la construcción del ser y demás algo que no sé bien cómo articularlo que es el hacerse responsable y no permanecer en el sentido de que el error está permitido o sea ahí hay una cosa que no logro ver de qué manera tirar de uno u otro cordel no sé si me entendés a veces pasa con los deportistas que frente a esta situación en la que si el error está permitido y se construye a partir de esto y todo queda como y bueno pero nunca me hago responsable de dejar de cometer errores de lo que ya sé y que esto te quería preguntar a ver si me tirás una sobra está buenísimo claro lo que decís no caer en un libertinaje un sano equilibrio entre poner límites y dar libertad de hecho cuando Velasco nos dice lo que es el liderazgo para él nos dice justamente es una conjunción entre el posicionamiento de límites y el otorgamiento de libertad y va a ser muy importante ahí la atribución interna hacerme cargo de aquello que sí me corresponde responsabilizarme responder responsabilizarme no desde el deber ser y el cumplimiento sino desde la respuesta de aquello de lo cual me hago cargo y también darme lugar a que bueno aparece el error no me martirizo por ese error pero intento a partir de ahí construir hacia adelante eso es la atribución interna que tal vez entiendo Claudia que me lo mencionás porque una de las características culturales más salientes de los jóvenes es la falta de atribución interna muchas veces proyección en el afuera no me hago cargo de lo que corresponde a mí desde ahí lo preguntás y coincido con su diagnóstico para eso bueno hagamos unos cargos respondamos frente a aquello que está bajo nuestra vista de control y lo que no bueno eso sí lo puedo dejar de lado yo hablo de la teoría del colador un colador por delante de la cabeza me hago cargo de lo que es mío lo que es del otro o lo que no me corresponde a mí lo dejo del otro lado hay que trabajar mucho de la responsabilidad también por eso las reglas son importantes por eso la estructura es importante para que se dé el flow la espontaneidad la creatividad recuerden que el primer paso era la automatización la estructura mientras más reglas más lugar para la creatividad incluyendo incluyendo la vulnerabilidad no es la vulnerabilidad sin reglas es la vulnerabilidad con reglas gracias difícil difícil no imposible pero difícil de nada Claudia bien alguna otra pregunta consulta se ha quedado en el chat no quedó ninguna se va así que si alguno más quiere levantar la mano para hacer una consulta con el micrófono bueno hay ahí Jorge hola ¿escuchás? Jorge ¿cómo estás? ¿qué tal? Sebastián ¿cómo te va? en esto que planteaba también Claudia del error responsabilidad si podemos decir que podemos interpretar ¿no? en este en este hilo tan delgado que no deja de ser un juego esto ¿no es cierto? y por ahí dentro de lo que es el juego está permitido permitido el error porque podemos decir que nosotros hay otro tipo de actividades en la cual vos te te capacitaste formás para no equivocarte para no tener errores porque pueden ser fatales fatales entonces si ahí es donde entra el concepto del juego en todo sí 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 sin duda eso nos va a ayudar mucho a llenar esta duda el juego el aspecto lúdico que incorpora el error como parte de su mismo proceso lógicamente no estamos formando médicos que el error podría costar una vida sino que es un juego que el peor de la equivocación será un costo a nivel deportivo y no mucho más que eso creo que está muy bueno Jorge ese elemento nos va a ayudar mucho a clarificar este tema gracias gracias a vos bueno un placer un placer iniciar con ustedes este proceso en el cual como decía inicialmente es de coparticipación y salimos todos con una ganancia en nuestro conocimiento y podemos compartir nuestras experiencias nos llevamos algunos conceptos espero que algo vaya a servir y sobre todo también algunas películas interesantes para ver digo que no solamente se aprende con los libros también con las películas son importantes para trabajar con los deportistas que son muy visuales por ahí ayudan mucho volando alto interesantísima la sierra del telazo es una joya no se la pierdan porque tiene muchos conceptos que pueden trasladar y transferir directamente a su práctica del deporte y les adelanto la semana que viene nos vamos a ver si no me equivoco Manu corregime pero el día miércoles en este mismo horario y vamos a trabajar sobre cuestiones que están vinculadas a la ética deportiva vamos a tener un invitado que es un filósofo donde nos va a plantear algunos dilemas éticos nos va a posicionar tres formas de ver la ética basada en los resultados basada en el deber la norma o basada en la persona una vertiente si quiere más exitista lo que prima es el resultado y el fin justifica los medios otra vertiente más bien kantiana del deber por el deber mismo y cumplo con la norma pero por la norma en sí mismo y otra que es basada en la persona y las virtudes donde importa el resultado importa cumplir la norma siempre y cuando sea en ganancia de la persona y del bien común lógicamente vamos a adoptar ese modelo y vamos a tener una invitada especial la segunda parte para dialogar con ella que es Nuevo El Barrio Nuevo donde vamos a hablar algunos dilemas éticos para poder trabajar todos juntos así que un placer mil gracias por su atención por su comentario su participación y nos vemos la semana que viene si les parece muchas gracias un abrazo grande hasta luego hasta luego a todos adiós un abrazo grande un abrazo grande un abrazo grande